Muchas gracias a todos y a todas por venir hoy a este evento tan especial, es un evento serio, formal, quiero por favor máxima disciplina y... Uy, perdón. Y nada, espero que disfrutéis mucho con todas estas chorras que os he preparado con el libro con esta obra con la que nos hemos preparado a fondo, es un homenaje a Armando Brando, a todos los grandes dramaturgos de toda esta y tal, y en fin, estoy seguro de que será la mejor obra no solo de este milenio, sino de todos los que están por llegar, y vosotros y vosotras es el mejor público también. La verdad es que es una mierda, pero es importante el oído, ¿vale? ¿Qué hora es? Casi menos cuarto. Pues vamos a empezar. Hemos pasado todos las 10 lagas de Egipto para poder estar aquí, y por fin se va a llevar esto. ¿Va a decirnos ahí unas palabras que mirar a nosotros? Esto es importante. Esto es importante. Bueno, que lo pasemos. Bueno, desde el segundo vamos a empezar la presentación del libro. En esta ocasión vamos a hacer una representación de los relatos que se ha preparado especial, exclusivamente para esta ocasión. Ahora mismo vais a ver actuar Irene González, que tantos proyectos tiene no solo fuera microteatro, sino que aquí en microteatro ha hecho muchas obras, ya la conocemos, y además este mes la tenemos en la sesión de tarde con una microobra que se llama Telerepa. ¡Bravo! 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 Pues vale escucharla mucho. Por otro lado nuestro otro compañero, José Miguel Ortiz... ¡Guapo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Es un rato tenerle porque es un gran seductor de microteatro. ¡Es verdad! ¡Bravo! ¿Vale? Gran conocida de toda casa o por aquí con muchísimas micro obras y esperamos que no se vaya durante muchísimo tiempo. Por último, por supuesto, nuestro protagonista de la tarde, Aitelberto Meo. Un buen compañero que se estrenó en microteatro junto a José Miguel Ortiz, el Pasión Influencio del Ciudadano Camps y nada, esperamos que disfrutéis. También aquí vais a ver un ejemplo de todo lo que puedo jugar ahí dentro. Disfrutadlo y adiós. No puedo más, Obtulio. Esto no puede seguir así. No puedo más. Mira, Facita, yo no sé qué quieres que te diga. Pues no digas nada. Pues no digo nada. Ah, por la idea de callar, ¿no? Adotar la postura fácil, la postura cobarde. Pues entonces, ¿qué digo? Dime que me quieres. Pero si ya no sabes, mujer. No, no lo sé. Necesito ir un tequielo, Obtulio. Tequielo, Obtulio. ¿Sabes que me revienta ese morpullo tan gilipollas, Obtulio? Pero era muy tan hierro. Es que no sé por qué discutir. ¿Quién discute? Yo no discuto, Obtulio. Yo hablo claro. Y si hablo claro es por tu culpa, Obtulio. Quiero casarme. Y tener hijos, muchos hijos. Pero claro, yo soy muy tradicional y antes necesito casarme. Quiero casarme. Pero tú nada que no te has pasado, Torce. No me quieres tanto. Entonces, ¿qué problema? Ya hemos hablado de esto. ¿Sabes que me agota exponerte mis motivos? Déjate de excusas. Esto es un ultimado, Obtulio. Si me quieres, te casarás conmigo. ¿Cómo? ¿Tengo que contestarte ahora? No. Ahora... ¡A follo! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Y bien, Obtulio, con cuál es tu respuesta? ¡Oye, oye! Jacinta... No podemos casarnos. ¡Oh, cabrón! Así es como agradeces mis expusiones. Las expusiones están bien, pero para casas, ¿te hace falta algo más? ¡El qué, Obtulio, que más puedo hacer! ¿Por qué no quieres casarte conmigo? ¡Coño, porque no existes! Ya estamos otra vez con eso. Ya estamos, no, Jacinta. Sabes perfectamente que soy esquizofrénico y que fuere mi principal alucinación. Y tenerte aquí día y noche no me ayuda a lo más mínimo a superar mi enfermedad. O sea, durante años no he puesto pegas porque prefiero follar contigo antes que hacer una paja. Pero no he encontrado con que en mi alucinación quisiera casarse y formar una familia. Pero tú me quieres, ¿no? ¡Sí, pero no existe! ¡Pero me quieres! ¡Que sí, coño! ¡Sí! ¡No te coloco! Estoy como una cabra, pero he acabado enamorándome de decir, me gustas. ¡Te quiero, Jacinta! ¡Te quiero que seas hecho potable! Y no me importaría pasar el resto de mi vida contigo si fueras real. Pero no nos olvidemos de lo fundamental. No existes, Jacinta. ¿Sabes qué? ¡No existes! Eres cruel, pero es bloquear. Es más, cada vez que alguien nos ve hablando junto a la gente, me señala y se ríe. ¡Ya estoy alto, joder! El mundo no está preparado para nuestra relación. ¡Que les tengo! Ellos no pueden ver nuestro amor. ¡Pero que no! ¡Ellos solo me ven a mí! Mira, te digo una cosa. Si me quisieras, la opinión de los demás no debería importar. ¿Tampoco la de mí siquiera? Quiero que dejes de verlo. Ese hombre no te beneficia en otra vez. Mira, él dice lo mismo de ti. Obdulio Pérez. Se acabó. Voy a marchar. Y yo no me estoy ya. Y no volverás a verme el pelo en la vida. ¿Estás empañado? Te arrepentirás de esto, Julio. Como sigas así, te vas a quedar solo. ¡Oye, ya me gusta que lo vuelva! Y siempre dirás que vuelva y no me veré. No te lo dejo lo saco. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que te haga feliz. Pues que sepas que ya tengo un pretendiente. ¡Lásgate! Estoy harto de ser la mente maravillosa del mario. Lo voy a ver a mi psiquiatra. ¡Ay, me gusta que me compadre! Estoy fatal. Solo hay Torberto Meo y Transdemonio. Ejecen un efecto balsámico sobre mí. Mejor que la sodomía, obvia. Lorenzo. ¡Hombre, abruya, carámaros! ¿Qué tal? Pues bien, loco, Emilio. Tengo un risato. No, gracias. Yo no como miembros. ¿Qué tendré por mi consulta? Por lo de siempre. Tengo problemas, Policato. Necesito tu opinión profesional. Bueno, tú miras. ¿Qué tal en el kiosco? ¿Ya distingues a dos clientes reales de las alternativas? Sí, en Vallarta casi no vienen clientes y marginales. No se me puede. El principal problema lo tengo con Jacinta. ¡Oh, Dios! ¡Otra vez, Jacinta! Tienes que olvidarla. Estoy oído demasiado. No es tan fácil, Policato. Oye, he intentado seguirlo. He mandado a la mierda a varias veces y me cago abuso. ¡Por qué es insoportable! Pero no puedo evitarlo. La quiero. Nunca he estado enamorado de ninguna mujer real como lo estoy de Jacinta. Son ocho años de noviazgo con la misma alucinación. ¡No! Ya sabía yo que me quedas. ¿Pero qué te haces el lujo? ¡Qué culo, Neiche! Yo diría que también es perdido por el camino. ¿Qué? Yo te digo. Mira, creo que tenemos un problema más serio de lo que yo pensaba, ¿eh? Hombre, Julio, entiéndelo. Mira, esta mujer es una codorra. Tiene que apostillar todo lo que hago. O sea, me cuesta lo mío. No replica cuando lo tengo. Y ahí no se dándome la brasa con sus sermones de bruja histérica. Ten cuidado con lo que dices, te recuerdo que estoy de lado. Hombre, si tengo que esperar a que te vayas. ¡Fíjate! ¡Fíjate! Estamos solos, ¿eh? No hay nadie más aquí. ¡Iso! Hace caso al doctor. No se vaya a pensar que estás loco. ¡Pero no con qué cojones me junte contigo si no te sobalto! ¡Pero te pierdes! ¡Sí! Ya es lo peor de todo. ¡Que tengo un macho más sano contigo! ¡Pero por ti! Me va a dar un nuevo tratamiento, ¿verdad, Poli? Y en cuanto me cure te va a ser la mierda. ¡No puedo seguir sin mí! Al intentarlo y te contestaré. Una cosilla, Julio. ¿Vas a tardar mucho discutiendo por tu novia imaginaria? Lo digo por tu retienza. ¡Joder, Poli, entiende! ¡No sé comprensible! ¡Ustedes tienen una discusión de pareja! ¡Pero siento el carejoso! ¡No se van mierda los dos! ¡Ya me voy a dar una cara a ver si cuando vuelvas que ya se ha ido! ¡Eso! ¡Déjame sola con el doctor! A lo mejor él me encuentra más real que tú. ¡No seas putón, ¿quieres? ¡Golio poli, ¿verdad, Poli! ¡Golio poli! ¡M Metal bonito, polo, poli! No sé por qué. ¿Cómo era qué me gustaría? ¡No te manches! ¿Qué pasa, cabrón? Que ya que eras mi amigo. ¡Lopo, loco! Dime algo que no sepa, fanda. ¡Sacardo, socardo! ¡Padito! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pero ¿por qué estás, mi cochuta? ¡Como si fueras un jodan! ¡Dímelo tú! ¡Que estabas enrayando con mi novia! ¡No, estás como una hija! ¡Fuera el mi cochuta! ¡Fuera! Bueno, pues discúlpate. ¡No eres un anillo, cabrón! ¡Aaaah! ¡Yo me puedo disculpar porque Jacinta no existe! ¡No es real! ¡Tienes la camisa por fuera! ¡Ya estás despeinado! ¡Claro! ¡Me queréis dar una paliza! Yo lo vi. ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí! ¡Mírame, Octavio! No hay nada que estamos solos tú y yo. ¡Coño! ¡Porque se acaba de ir! ¡Estaba aquí! ¡Se estaba enrayando contigo! ¡No sé! ¡Estás descompechados, eh! ¡Y volvérmelo! ¡Es verdad! ¡Francamente, Octavio! Empiezo a estar harto de tus problemas con Jacinta. No puedes venir aquí y darme una paliza siempre que tengas una recaída. ¡Así que precioso que no te pases por mi consulta en una temporada! ¡Lo siento! ¡Basta! Como profesional, no comenzó a darme motivo porque eso supondría generar tu enfermedad. Es sólo por precaución y, bueno, para evitar que vuelva a enrollarme con Jacinta, ya me entiendes. No trabajas hoy. Me había tomado la mañana libre. Pero mira, me voy directo a kiosco. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ocupa tu mente! Dices que Jacinta no me ha hecho por ahí, ¿eh? No, pues dedígate a vender periódicos y a distinguir a los clientes reales de los que no son, ¿eh? Es el mejor tratamiento que puedo darte por ahora. Gracias, Poli. Oye, y perdona otra vez. ¡Suerte! Tú primero. No, no, tú primero. No, tú primero. No, o sea, tú primero, coño, que estoy en mi casa. Un serlo. Un serlo. ¡Aplausos! Me voy al gironko. Me voy al gironko. Una mierda. Me voy a casa. Dale. Dale ahí. Dale ahí. Dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Toma, títate, mamá! ¡Toma, títate! ¡Toma, títate! ¡Toma, títate! ¡Toma, títate! ¡Vamos! ¡Venga, mira! ¡Este es nuevo! ¡Venga! 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 ¡Me encanta eso! ¡Eso es algo que me encanta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahhhhhh! ¡Joder! ¡Me estás quemando en culos! ¡Eso era el principio! ¡Ahora vienen los cojones! ¡Eso es tucio, por favor! ¡Y la en tu ofencia! ¡Eso es tuyo, tú no lo entiendes! ¡Tu calla, hijoputa! ¡Eso es tuyo, para esto no es lo que parece! ¡Por supuesto que no es lo que parece! ¡Lo que parece es que mi mejor amigo se está follando a mi novia! ¡Claro! ¡Mi novia no existe! Así que lo que debe estar pasando en realidad es que mi psiquiatra está aquí. ¡Solo, desnudo, cascándose de mi casa! ¿Es el nuevo tratamiento? Capita, voy a decírselo. Ya no tiene sentido seguir ocultándolo. Decidme qué. Dímelo o te prendo un poco. Lo siento, Julio. Te estaba engañando. Eso es evidente. Se he pillado follando. Todo esto es una farsa. Perdonados. Una falsa. Era necesario. No había otra opción. Ya sé de qué va esto. ¿Cómo he podido ser tan gilipollas? Capita, eres real. Sí, hace tiempo que lo sospechaba. Pero tú, Policarpo, te cagaste de quitarme lo de la cabeza. Joder, pero qué mierda de si me atraes. ¿Por qué has empeñado en hacer uno creer que estoy loco? Capita no existe, Julio. Y yo tampoco. ¿Vas a tener que repetirme eso? Capita no existe, Julio. Y yo tampoco. ¿Cómo que no existes? Pues eso, que no estoy aquí. No, no me lo saco. Piensa, Julio. No, no. ¡Joder! Sé que puede parecer... Policarpo de que no estoy hace más tiempo que la cinta. Sí, y como puedes ver, ya estaba bastante perjudicado. Pero si no presentó mi prima. Uy, ¿quieres que hablemos de tu prima? ¿Quieres qué decir de ella? No, nada, nada. Solo a lado. Ser de las personas imaginarias más reales que conocemos. Es una pesadilla. Señales que tocan. ¿Lo entiendes, cabrón? Porque te lo ocultamos por tu bien. ¿Por mi bien? Serás cabrón. ¡Eres mi psiquiatra! Sí, y como puedes ver, bastante bueno. Cuando te conocí, la mitad de tu familia no existía. Tu prima sufría a veces. Gracias a mi ayuda has ido distinguiendo a las personas reales de las que no lo son. Si te hubiera dicho que yo mismo era una alucinación, habías tenido una crisis horrible. Puede que me haya cargado tu relación con Jacinta, sí. Pero sigo conservando mi ética profesional. ¡Te quiemos, cabrón! ¡Te quiemos, cabrón! ¡No, no, no! ¡Tú creerás que me quemas, pero estás quemando tu casa! ¡Joder! ¡Sí! Lo siento, Julio. ¿Quieres que te dejemos solo? ¡Qué guapo, tío! ¿Cuánto hace que me da pepes con este Jacinta? Nos conocimos hace un mes. Él fingió no verme, pero fue un flechazo clarísimo. Vamos, desde entonces, pues quedamos mientras trabajas en el kilóscopo. ¡Yo te quería, papita! Es más, aún te quiero. Por tu culpa estoy como una cabra. ¡Eres insoportable y también una zorra! ¡Sí! ¡Yo no te quiero! ¡Yo no lo tenía porque acaba de decir! ¡Yo también te quiero! ¡Yo también te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Lo sé! ¡Pero mira! Lo nuestro no tiene futuro, ¿eh? ¡Yo necesito a un hombre que me trate como una mujer! ¡No como una simple alucinación! ¡Y tú no eres ese hombre, Julio! Sé que no es por tu enfermedad. Vamos, que es por tu enfermedad. Tranquilito. Pero vamos, que yo necesito a un hombre que me trate como una mujer porque me siento menos preciada por mi condición de este imaginario. Y a Policarpo eso no le pasa. Oye, él me trata como si fuera una verdadera mujer. Me voy a ir los churris. Me vuelvas a llamar la churri y le prendo fómica. ¡No, no! Te dije que tenía un pretendiente, Julio, te lo dije. Yo también he estado confusa con el corazón de un tiquiquito. Te he dado muchas oportunidades para que cambies. Para que aceptes nuestro amor tal y como eres. Lo de esta mañana era un ultimátum. Yo necesitaba saber si realmente querías seguir el resto de tu vida conmigo. O si por el contrario me alejabas de ti. ¡Me has alejado de ti! ¡Oh! Cristiano, lo siento. He sido en este momento. Sí, sí, sí. Te quiero. Perdona. No sé que me quieres, yo también te quiero. ¡Oh, no, no, te quiero! Pero ya es tarde para todos. Si no me das más años, porque te digo que Policarpo es el hombre de vida. Y vamos a casarnos. ¡Joder! ¿Cuándo tenéis pensado decírmelo a invitarme a la boda? Bueno, yo no pensaba invitarme. No. Porque desde un punto de vista médico creo que una celebración con seres imaginarios... ¡Pum! No soy una gran viento, tú y romántica. Un de todo romántica. Quiero casarme y tener hijos de estar con los sentidos tradicionales, ¿lo sabes? Y antes necesito casarme. Voy a casarme por la iglesia. Siempre he soñado en llevar un traje de novio. Churri. ¿Eh? Digo, cariño. Eso hay que hablarlo, ¿eh? ¡Ja, ja! Lo digo por lo de casarse por la iglesia. Por fin y te recuerdo que soy de atea. Hazme la otra. ¡Usted es un costo ridículo! Pues no, porque, Antonio, yo creo que las cosas hay que arreglarlas. ¡No soporto más! Vamos a ver. ¿Os queréis? ¡Sí! Pues que seáis muy felices. Y ahora vestíos, coño, y al pavo su la puta vez. No. ¿Estoy curado? ¿Estoy curado? Estoy curado, 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 estoy curado. ¡Bravo! 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 ¿Puedes decir una cosa? Que yo he enseñado todo lo que he podido. Si no compres el libro... ¡Bravo! No falláis, que me tenéis que ayudar. No, no, es que me voy. No, 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 no. ¡Bravo! 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 Es que es dígolo y tiene que aprender a una señora de música. ¡Bravo! 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 Esto lleva mucho tiempo de preparación y son grandes profesionales con los que vais a disfrutar segurísimo. ahora os voy a presentar a nuestros acompañantes para ya la presentación oficial del libro. tenemos en primer lugar a Rafa Ridaura, un gran amigo, un gran apoyo para todo el teatro valenciano especialmente, con su programa Ocasio pel Teatro en Radio Clara. además, bueno, viene muchísimo a ver a todos, no se pierde nunca ni una y siempre dando apoyo y fuerza al teatro valenciano y haciendo que suba con sus entrevistas, con sus reseñas sobre cada obra. pues tenemos a Rafa que va a colaborar en la presentación del libro, si quieres sentarte Rafa. por otro lugar tenemos aquí a una amiga espectacular, jovencísima, Tamara López. también la conmigo. también la conmigo. también la conmigo. tiene muchos nombres de Naminas Monde López, más conocida por su blog como Chica Sombra. muchísimas gracias por estar aquí en su blog, siempre apoyando a la cultura, literatura, teatro, cine, música, especialmente de los jóvenes emprendedores en Valencia. ya hizo una reseña, bueno, hace reseñas de todas las obras de microteatros que se van haciendo cada mes, hizo una reseña sobre Transimonium, por lo tanto tenemos ya una pequeña experta en la presentación del libro, y es la siguiente colaboradora. ¡Gracias! ¡Tamara! ¡Gracias! 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 Sé que este ya es un poquito personal, pero gracias por asistir, porque sé que tu perrita, yo soy muy animalera, está en una situación muy delicada, así que gracias por estar aquí esta tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último, por supuesto, nuestro protagonista y autor, y el gran lunático, Ayuso Pertomero. ¡Gracias! 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 No hace falta la presentación para él, como habéis visto, un grandísimo autor, un grandísimo autor que nos hace con este libro reír, llorar, alucinar, pero sobre todo identificarnos con muchos puntos en nuestra vida, que a veces creemos que seamos locos, pero no, nos pasa mucho, ¿eh? ¡Gracias, Aitor! ¡Mirnos, yo estoy muy cuerdo! ¡Gracias! Por haberme reflejado en tantos momentos. ¡Disfrutad! Y recuerdo, tenéis el bono, podéis entrar al teatro por tres euritos, también tenéis el descuento, bueno, el descuento, una promoción en barra, copita, tapa, más tres euros, y, por supuesto, el libro, con copa y entrada al teatro, por tres e cincuenta. Cualquier cosita que necesitéis, voy a estar en taquilla. ¡Gracias! 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 Una cita, en el cual me acabemos todo, una persona, tengo que llamar a una persona que es muy difícil, por favor, de honor, tomeos, entonces voy a acercar aquí. ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Quería hacerle un homenaje porque esta mujer, esta mujer, todo el apoyo que me presta, le creo que hizo mal hacer ejercicio porque ella va a estar toda la hora llorando. ¿Qué dices? Pero todo el apoyo que me da esta mujer, yo digo que es mi mamá, Nadje. Y, bueno, por favor, otro aplauso para ella. ¡Gracias! 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 Y después hablaremos con una persona que está aquí y que creo que habla con una cabra en su edificio! Yo no sé si eso tiene que ver con la presentación o no. Pero, bueno, el libro es muy divertido y la verdad es que yo a Héctor no lo conocía. No sabía nada de él hasta que vino una noche aquí, como veo, vengo algunas noches y tardes al microteatre, a ver Ciudadana Camps. Me reí, me lo pasé muy bien con él y lo invito a la radio. ¿En qué estaría propensado? Y la verdad que ese ha sido el principio de una larga amistad hasta ahora, porque me dejó el libro para que lo leyera. Tiene el subtítulo de cuentos lunáticos y la verdad es que los pobres desgraciados como yo, y, bueno, imagino que haya alguno más por ahí. Tiene la suerte de enfrentarse con... Tú también, Noelia, pero tú eres muy divertida. Eres una desgraciada con mucho sentido de humor. ¡Gracias! Tiene la suerte en estos relatos de enfrentarse con algo sobrenatural. Algo que les sorprende, algo que les sobrepasa, pero de alguna manera salen indemnes enfrentándose a algo que en principio se nos escapa de las manos, pero en esta vida, yo os digo una cosa, lo que seguro que intentamos hacer la vamos a conseguir. ¿A que sí, Irene? Totalmente. Entre tú y yo. Entre tú y yo, Irene. Porque dime cómo es Aitor. Aitor... Lo voy a decir que ya me voy a amar. Sobre todo que es buena persona, que parece que es un tópico, pero es verdad. ¡Ay, qué bonita! Y luego, además, es una persona que tiene mucho sentido de compromiso. Porque cuando nos conocimos, nos solemos hablar una vez... Yo le conocí haciendo una... Él estaba haciendo una pieza de micro con José Miguel, y nos pasamos en el pasillo y le dije, algún día te deberíamos hacer algo juntos. Y me dijo, pues sí. Digo, ¿podrías escribir algo? Y me dijo, pues sí. Y lo escribió. Bueno, lo escribió, quiero decir, lo ha adaptado. Es literal, es que soy muy... ¿Cómo lo puedo decir? Pero soy mí. Pero soy mí. Pero soy mí. Porque Inén es una actriz estupenda. La conocí en el bello público. Y bueno, y le he visto en más cosas a Julio César. Y bueno, es una jacinta maravillosa. O sea, desde luego, es tal cual lo que... Y... Y nada. Ya lo somos del bello público. Es guarísima. Gracias, sí. Yo, Casio, maravilloso. Y una política del PP estupenda. Y yo no sé yo. ¿Hay papel que tú no harías? No. Lo voy a ir. Porque si no... Yo quiero decir una cosa también. A ver, Roelia. Es cierto que esto va por Irene. ¡Hala! Sí, lo siento mucho, Aitor, pero esto va por Irene. He visto muchísimo... Tú lo sabes, Irene. He visto muchísimas actrices pasar por microteatro. Me he visto prácticamente casi todas las micro obras que se hacen. No podía haber otra jacinta. Gracias. Aitor es actor, es escritor, y además, cuidadito con gastar una broma porque sabes que... Entonces, hay que tener cuidadín y salir corriendo. Y además, en uno de los relatos, en el de Chihuahua, la actriz que es escultural, la protagonista que tiene un cuerpo en Brasil, se llama Tamara. No sé si por ilusiones... Perdona. ¿Tú? ¿Te llamas Tamara? ¿Te ilusiones a la protagonista de Chihuahua? Sí, sí. Tani. Tani. ¡Ah! Y lo sabéis todos. ¿Todo lo que lo sabéis? Sí. Y lo conocí ahí. Luego me dijo que estaba escribiendo el libro, me leí el libro y la verdad es que me encantó. Ahí ya me declaré también fan de Aitor Bertomé. Porque es que uno escribe lo tópico de un héroe que todo le pasa y todo lo soluciona. Escribe sobre personas reales que le pasan catástrofes como nos pasan a todos. ¿Verdad? Verdad. ¿Y qué razón tienes? Cuéntanos un poquito a todos por qué no eliges un héroe y eliges una persona normal desgraciada. Pues porque yo creo que los héroes no existen. Yo creo que todos somos personas normales desgraciadas. Un hombre desgraciado en todos los sentidos. Entonces, claro, yo creo que empatizar con los personajes es... Es fundamental de que tanto para el humor como para que la historia siga balance y tú te enganches y tal. Es una entrevista. Aitor en el libro aparece... Es que la película ha estado muy buena, sí. En el libro aparece que te encuentras con Elricita Azul, con Jacinta, la verdad es que todo lo que sea follas de miedo. Si lo leemos, ¿podemos tener su tiempo encontrarnos con una persona que no vaya a saber qué número de lotería sale y salir de pobres y desgraciado por una vez en la vida? No. No. Tanto es como una puta cabra y por eso una puta y una cabra. Hablando de cabras, ahora quiero preguntarle a Leonor. ¿Uy? Sí. Sí, lo vamos a ver si por lo demás. Porque tu hijo me contó cuando esté en la radio que lo de la cabra viene porque escucháis en el edificio una cabra fatal que la... ¿Escucha a él? ¿Yo? No, a él. Es una vez. No, 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 no. Es una vez más grave. Esto es un tema que a mi madre le daba una vergüenza terrible ahora mismo de estar espástica por dentro. Entonces, el público opta por hacerme parecer esquizofrénica. Es cierto. ¿Y de neta? ¿Para dos, cuatro...? Sí, de neta. No sé si era una cabra, pero desde luego no era una cosa... ¡No era humano! ¡Que yo no era humano! No era humano. ¿No puede ser lo que tiene enfermo? No, no hay nadie tan enfermo. Él me lo comentó. Oye, mamá, que... Tú no oyes una cabra. Yo digo una cabra y lo miré así con una cabra. No, pero a ver, a ver... Eso no es por alusiones, ¿no? No trae la... Pero es verdad que dijo, mira, escucha ahora, ¿eh? En el patio de luce y se oye eso. A ver, a ver, a ver cómo... Otra vez. Sí, 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 sí. Venga, a ver... Sí, a ver, yo por una cabra entiendo... Vale, esta es más. Pero claro, cuando un tremendo les lleva ya año y medio... Es que no, uno con lo mínimo puede tener que dejar escribir un libro, ¿sí? O sea... Yo primero dije, será una persona enferma. Y yo dije, ¿quién cojonecía la enfermedad de la cama? Pero no lo sé. Es que no lo sé. Servicios sociales, se perona, es que no sabes dónde llamar. Es que... Es que hace fantasmas, ya, ¿quién más le llama? Ese edificio va a subir a continuación, ¿eh? Sí. Es que no sea... Y a la cara de alquilar un piso, por lo menos, sales de la rutina y de la maquillita. Porque aquí en finca no se le lleve nada. Pero aburrido. Sí. Y la cabra tiene algún horario, no se me gusta. No, que... No, que... O sea... No, no, no. Y festivos es un horario... Hace horas extras, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Pero poder levantarse un poco más tarde y se ponen salidas mismo a...? Sí, 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 sí. Bueno, y así está la creación. Sí, otro día lo haremos del resto de inquilinos y esto aparece... Una realidad tiene que ver. Sí, muchas gracias. ¿Se habla el mismo o mejor? ¿Cuánto tiempo acaba de escribirlo? Doctor. ¿Cuánto tiempo acaba de escribirlo? Pues es una... Pues a ver, a eso puedo contestar, que días o años, porque cada uno de los cílico relatos lo escribí prácticamente de tirón en jornadas enfermizas de un cílico hora sin comerse y dormir y hasta con fiebre a veces. No soy así, ¿no? Y... Y... Pero, sin embargo, entre relato y relato pueden pasar grandes... grandes temporadas de que yo diga... ¿Qué voy a escribir ahora? Porque yo... Este libro, aparte de que yo quería hacer como una especie de serial, como estos seriales de más allá del límite, los límites de la realidad de que suceden cosas extraordinarias, solo que yo quería hacer que pasaran en España, aquí... De hecho, el primer relato está en Valencia, y con humor, y con mucho humor. Es decir, ¿qué pasaría si a mí me pasara una de esas cosas que en las películas hacen... ¡Oi, oi, oi! Y dicen cosas como... Vaya, se da el viento. Se da una rata. Se da una rata. Se da una rata. Te lo estás inventando todo. Tal. Por favor, señorita. Me estaba... Bueno, pues no. Yo pasa eso y digo... Pues me cagarían todo lo que se venía. Me hacían un par de leches. O sea... Me saldría por patas y... Bueno... Y entonces, quería... No puedo reflejar. ¿Qué pasa si esto nos pasara a nosotros y nosotras? A la gente de aquí y ahora. Entonces, durante unos años estuve valorando qué relatos, qué situaciones podía meter. Entonces, escribí más relatos que fui desechando, deseché muchas ideas y al final fui escribiendo los cinco que a mí me parecían perfectos y que me parecen de mi mejor trabajo, los que les tengo más cariño. Entonces, además yo abogo mucho por el relato largo. Es un formato que voy a defender siempre. Hay mucha gente que no lee relatos. A mí personalmente me encanta. Y me encanta el relato largo. Es decir, suficientemente largo como para coger un cariño a los personajes, como para una trama que te enganche, que quieras pasar y saber qué pasa. Y pasan las páginas suficientemente largo para que tenga casi toda la estructura de una novela en miniatura, pero sin llegar a ser una novela. Ese formato a mí me encanta. Y entonces podría decir que cada uno de los relatos largos que conforman el transemonio es como si fuera un episodio de esas series que vemos de una hora. ... 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 de este libro, y de hecho tengo ideas para seguir escribiendo muchas cosas más, y varias novelas. Pero he decidido publicar primero Trancemonion por un tema y es porque su mix de géneros justamente lo hace accesible a todo el mundo. O sea, creo que es de los libros míos que más está gustando y más va a gustar porque gusta a todo el mundo. Hasta gente no puede compartir un género, pero como todo está guiado por el nexo del humor y de las referencias que tenemos aquí y tal, esa cercanía hace que a todo el mundo le guste, incluso se enganche. Bueno, a todo el mundo. A mí me ha despertado curiosidad. Oh yeah, muy bien. Y se habría despertado curiosidad. Muy bien. Y aparte de eso, sí que coqueteo con muchos géneros. Tenemos ciencia ficción, tenemos género fantástico, tenemos thriller, tenemos algo de... tenemos historias amorosas y también tenemos tema erótico, incluso tenemos algo de crónica montañera. Es un mix de géneros, pero no creo que sea un pastiche. O sea, lo he intentado enlazar todo de forma que cada uno de los cinco tengan como un tono común, así, dentro del humor y que no desencase y escuadre todo dentro de la idea que tengo de patrimonio y cuentos. Además, es un humor muy particular. Es un humor que solo hace él. Un aplauso, un aplauso. De todos modos, lo mejor que los relatos no son los relatos que están así, así. Es la firma. Y como el mundo está lleno de perturbados, mirar Donald Trump, yo ya lo tengo porque este hombre igual puede llegar, ni se sabe, promete mucho. Y en serio es súper. El hombre está muy producida. A ver, levantame la mano. Bueno, yo quería comentar, yo me he leído el libro, también lo he creado y tal, entonces a mí me ha llamado la atención y lo ha agradecido mogollón que sitúe los personajes en un entorno muy cercano al lector. Porque siempre, cuando tú creas y dices, esto lo voy a poner en Nueva un frasca donde no sé qué, no. Él lo hace ahí en el McKinney Maclet y tal. Y le da un tío un monstruo y nunca he visto en la película de un monstruo saliendo de un callejón ahí de el McKinney Maclet. O sea, es que mogollón leer una cosa que en realidad es súper simple, pero que es muy distinta a de lo que tú no estás acostumbrado a leer de este tipo de novelas. Sí, o sea, tampoco considero que haya inventado un referente literario que lo manden de los institutos, aunque bueno, tengo aquí una persona que es profesora que va a hacer que lean un fragmento de uno de los datos. Y ya he hecho un experimento, he de decir, con mis alumnos, solo el final del desafío. Solo he leído eso. Y me ha encantado tenerlo. Ahora luego me... Ahora luego me... A la próxima uno. No, sí, yo de hecho lo defino como... Escribí un pequeño prólogo y dije que es una hostia con la mano abierta a todos los topos. Ahí hay todo. Luego me dirá, está feo. Esto está feo. Y además... Vaya tinta que va más del julio, tío. Pero no pasa nada, esto ya es... No, no, eso. Entonces, una hostia... A todos los tópicos. Y bueno, una vuelta de... Una vuelta de tuerca, no sé. Si queréis, yo tenía ganas un poco de tener un poco en cada uno de los cinco relatos. Es decir, un poco porque mucha gente pregunta esto que... A veces lo... Está demasiado sintetizado. El primero, el primer relato, La noche del Chihuahua, es una vuelta de tuerca a un... Quien se lo ha leído, queda tan... Es bueno, es bueno eso. Es que hay más... Spoilers no. Spoilers no. No. Spoilers no. No, no, spoilers no. Queremos verlo. Spoilers no. De hecho, es una cosa que persigo, mato y prendo fuego a quien me spoilea siempre, ¿verdad? No, es... Yo además utilizo mucho los animales para... ¿Me hacen gracia los animales? Allí me cojan otros. Bueno, La noche del Chihuahua es una vuelta de tuerca a un... Una cosa tópica de la ciencia ficción que hemos visto en muchas películas y muchas cosas, pero es mi vuelta de tuerca particular. En una crítica que me hicieron, me dijeron, ¿Esto gustará a quien guste... A quien le guste mucho Vipan Theory? Yo odio Vipan Theory, pero bueno, pues bien. Sí que es una cosa que puede... El segundo relato, el desafío, es, digamos, el más... Es de los más rayantes del libro. De los más que luego vienen y me preguntan ¿Qué ha querido decir el artista? ¿Qué has pensado? ¿Qué tal? Y yo no, yo no sé tanto piensas que más que yo. No, me gusta que siempre los dejo... Yo tengo mi interpretación que suele ser una locura, pero ahí me gusta dejarlos algunos abiertos a interpretaciones. Entonces, incluso me gusta que a veces me han dicho que no son solo de humor, pero es humor y dices, hostia, chistes de leve, ¿no? Que me gusta pensar que hay algo más, ¿no? Hay que rascar y más que pensar. el desafío sobre el alto más de aventuras, es el que digo, es una crónica montañera, pero pasa algo, pasa algo totalmente sorprendente, que coge por sorpresa a los protagonistas del relato, y hasta ahí, pues. ¿El tercer relato es así? No, no. ¿Puedes decir que ganaste el primer premio literario en el relato de San Gil? Vale. Bueno, bien. No es, no fue, bravo. En honor a la verdad, en honor a la verdad, te diré que no fue el primer premio de los diez finalistas, no, pasa que tuvo un, tuvo mucho éxito, la verdad, porque todo el jurado estaba, pues todo era serio, de montaña, serio, de hecho, ganó uno de esa escalada típica de Everest, bueno, si lo leí, ya lo he dicho, se partió el culo, concretaba un tono del jurado, dijo, yo es que estaba en una especie de, van con leyéndolo, y con el al final, dije, ¡ay! Y tiré. Y la luna. Estaba medido esto. Y la verdad es que hicieron hasta una pequeña presentación teatral en el premio de Cuentamontes del Light of the Trail, y estuvo muy bien, bueno, estuvo muy bien, y noche de hotel, y cena, y super guay. Y, luego, el tercer relato es el Jalcinta, ya lo habéis visto, es un relato que yo quería, a ver, todos son bastante teatrales, porque yo traigo mucho valor al diálogo, ya que sean diálogos nuestros, además, políticamente incorrectos, yo aquí, todo el mundo lo sepa, yo me cago en lo políticamente correcto, desde ya. O sea que, entonces, este libro es, este libro está lleno de encerradas, irreverencias, pero, todo desde el cariño y el humor más nuestro y más castigo. Entonces, esta cinta es una adaptación a teatro del relato central, adaptación a teatro del relato central, el relato es un poco más largo, y diría que es un poco más serio, lo he llevado, la adaptación teatral, lo he llevado un poco más a la locura esperpéntica, con estos actores, que son igual, tantos perpénticos, que yo he hecho una maravilla, el relato quizás es un pelín más, más realista, un poco. El cuarto relato, azul, es el más largo del libro, con diferencia, es casi una novela corta, y es un relato sobre el mundo de los sueños. Y bueno, aunque a primera vez no lo parezca, es, como por decirlo así, el más trascendente de todos. ¿Es el menos cómico? Yo no lo veo el menos cómico, de hecho, yo es que personalmente, me escojo no como un científico loco, cada vez escribo, pero bueno, yo no lo veo el menos cómico, pero, pero sí que tiene algo, en un punto va más allá, o sea, sí que diría que en un punto dado, es el más trascendente, y el más dramático. Eso sí. Gracias, por tu aporte, mamá. ¿Pensaste en José Miguel, para hacer el novio? ¡Mira, coñada! No, yo no pienso en José Miguel, para nada, señor, 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 señor. Entonces, perdón, cariño, yo no digo nada. Entonces, luego también, azul, pues mira, también tuve una suerte con él, porque con eso sí que gané un premio importante. Con ese, mientras lo estaba escribiendo, decidí coger el primer capítulo, cerrarlo, lo mandé a un concurso que era, esprisa la tarda de la liana, y gané el premio general, porque además no estaba, es como, pues yo no mi pueblo, pero no estoy empadronado, lo mandé al premio general, y la verdad es que lo gané, y pasó una cosa curiosa, y es que, casi todo culo de presidención, que eran mujeres, y pensaban que lo había escrito, era mujer, o estaba narrado por una mujer, pasó también otra cosa curiosa, que yo le cogí el premio, y dije, aunque se han pensado que soy una mujer, el año que viene, sabréis por qué, hubo gente que se ha quedado así, y unas señoras cuando salieron, me preguntaron si tenía pensado hacer una operación de cambio de sexo, y eso es un relato, y eso es un relato, y entonces, como dije, mis relatos, atraen a los nuevos, y por último, y por, que podéis esperar, el año que tiene una cabra, y por último, el último relato, necesita mejorar, es un thriller, a la española, y con humor, es una parodia de, de un thriller que a mí me gusta mucho, películas como, todas las sagas show, y esto, pero no es, o sea, no penséis que es una, cosa en plan, es una, es una parodia de esto, que acaba saliendo por un lado, que, que tampoco es el que parece, de primera vista, y además, es como, una, para mí, una boda, a la nostalgia, a los tiempos de la EGB, yo, yo soy de los 80, además es que mi espíritu es 80, tengo el espíritu de, yo fui a EGB, lo cual, y yo rubio, y todo esto, y de alguna forma, pues, hay, querían empezar un pelín también, de esto y está, pues nada, ahora ya, si volando y vuelvo, se terminan los pelos, ¿no? Habla, dame tiempo, igual que, hay alguien que quiera preguntar algo, joder, muy bien sacado, no se me había ocurrido, no se me ha ocurrido, hay todos, ¿dónde te has sacado esos nombres? ¿Por qué Autulio, por qué Jacinta, por qué no ves nada? Hostia, a mí me encantan los nombres, los nombres absurdos, y Autulio, Jacinta y Policarpo, yo creo que es un trío, yo creo que es un trío, sí, 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 pero en general, en general, en el tercero, eso es un trío, es un poco lo que ha dicho Guillem antes, o sea, todo el mundo decir, voy a hacer un Jory, un Peter, pero el Sara, hostia, Obdulio, ¿por qué no? O colombes, o colombes de aquí, de ahora, hay... Julio es muy extremeño, ¿eh? Julio es un hombre muy extremeño, Obdulio es muy extremeño, tenemos un pintor, extremeño de España, un gran pintor, que son Julio fuertes. Sí, yo además, es decir, no quiero ofender a nadie que se llame así, no, no, son nombres que me... no, son nombres, lo que es que a mí me hacen mucha desgracia, yo por ejemplo, siempre he trabajado con niños, ¿cómo te llamas? Yo siempre digo, Rogelio, Policarpo, Eustaquio, Hermenergildo, Pancracio, me encanta Pancracio, sí, sí, yo... yo pondría un Pancracio, pero justamente, ¿por qué no? Pancracio, Pancracio, ¿no? Entonces, es cierto que estos relatos se parecen todos un poco entre sí en algo. Es curioso porque yo cada cosa que escribo pienso que es radicalmente distinta de la anterior y que a veces no hay un poco por de... No hay un poco más en la anterior y que se va a hacer. Gracias.